Te quedaste como cuatro horas encerrado en un baño para perfeccionar una canción para hacer un casting, ¿no? Me dejó cuatro horas encerrado. Te dejó. O sea, no fue... No, me dejó. No fue consensuado. No, 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 no. Ella me dijo, ven, vamos para que ensayes, bla, bla, bla. Ah, ok. Era, no sé, sí. No era en esos tiempos, pero agosto, pues. Pero empiésame a contar desde tu intervención dentro de Compatis y lo vayan. No es anécdota en específico. O sea, contexto, contexto, básicamente. Ok, contexto. Ajá. Que era Jesús... Sí. Era la primera vez que yo hacía comedia musical. Yo no sabía que yo podía hacer comedia musical. Me encantaba cantar, pero yo cantaba en mi cuarto, en el baño. No me animaba. Total que me dio fuerzas, me dio ánimo. Entonces me dijo, Pati, ok, ya encontré a mi Jesús cuando le hice casting para Jesús. Pero pues obviamente me tuvo que trabajar en la parte histriónica. Que ella te vea propuesto para otro personaje, ¿no? Sí. Ella me tenía para uno de los apóstoles. O sea, porque decía, pues debe de afinar, debe de hacer buen trabajo. Y me hacen falta apóstoles. Sí, era la primera vez que yo trabajaba en comedia musical. Entonces, cuando ya empieza todo este proceso, que ya pasó el casting, que quedó como Jesús, ya Pati me dice, ok, vamos a empezar a trabajar porque no me estás dando lo necesario. Porque según yo, yo lo daba todo. O sea, según yo, me estaba partiendo el alma. Y nada que me dice un sábado, oye, nos vemos temprano en mi casa. Ah, perfecto. Llego a su casa y me dice, ven, vamos para el cuarto. Llego al cuarto y yo dije, bueno, me va a dar algún guión, me va a dar anotaciones, me va a dar observaciones. Y me dijo, no, aquí me vas a esperar. Me encierra sin aire, por cuatro horas, sin comer. Y ella estaba por fuera y me dice, te escucho. Y yo empiezo a cantar. Y ella me dice, no siento nada. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y así fueron cuatro horas hasta que, pues, no sé si ya fue mi desesperación, la sed, el hambre, no sé. Que ella de repente abre la puerta y me dice, ahí está, ya, ya conectaste. Entonces, ya a partir de ahí, pues, bueno, se viene el crecimiento como actor y ya, pues, empecé a estudiar. Pero, ¿qué pasó en tu mente en ese cuarto? Es decir, me comentas que lo hiciste X veces hasta que salió. Pero, ¿cómo fue tu proceso mental de estar frustrado, de negación, de hacer, o sea, pasaste por algo así? Era eso. La canción es Getsemaní y es cuando justamente las palabras que dijiste es lo que necesitaba sentir. Necesitaba experimentar todo. Sí, o sea, era sentir de verdad el que no quiero estar ahí, no quiero estar, no quiero... Jesús en la obra, para todos aquellos que son muy apegados a la religión, es ficción. Sí, no es blanco. Ajá, sí, o sea, porque... No es blanco, ojos azules, cabello largo mamado. Luego van a decir que es que mafa, dijo. Ajá. Jesús no se quería morir, Jesús tenía miedo de morir, Jesús estaba renegando con su padre. Y era ese proceso que yo no entendía porque yo venía de colegio católico, estuve 12 años en colegio católico. Entonces, yo tenía esa percepción de este Jesús, este güerito, hasta yo decía, ¿por qué yo soy Jesús y yo soy morenito? Este, pero... ¿Ve lo que hacen, gente? Entonces, yo traía esa percepción y hasta yo decía, no, pues eso, obviamente yo tengo que ser todo sufrido porque, pues, yo ya voy a dar mi vida por los hombres. Y nada, pues, que la idea de Patty, la idea del musical, pues, es completamente distinta a la que yo tenía. A la historia original. Exacto. Entonces, fue simplemente entender eso y empezar a agarrar la canción y separarla en las emociones, en tantas emociones de las que mencionaste. Y poderlas plasmar no solamente en la voz, sino también en el cuerpo. Claro. Y en tu mente, que es lo principal. O sea, si no está conectada aquí arriba la idea. Realmente sentirlo. Así es. Exacto.